Cuando menos lo esperaba Llegaste a mi como regalo de Dios Tu eres lo que necesitaba Un gran monstruo para mi corazón Tu eres el amor perfecto Que nunca nadie lo pude encontrar Porque tu tienes la magia con esa mirada Que mi corazón se exalte Y con solo tocarlo se me dice la piel Hoy por eso he venido a decirte Gracias por tu amor Y por la magia de tu gran corazón Eres quien me cambia mi vida Que me quita mi mundo el hermoso color Gracias por tu amor Por encender esta bella ilusión De subir puntos hasta el cielo Tocar las estrellas y entregarte mi amor Y gracias Gracias por tu amor mi chula Y que sume bonito y mi acto musical Cuando menos lo esperaba Llegaste a mi como regalo de Dios Tu eres lo que necesitaba Un gran monstruo para mi corazón Tu eres el amor perfecto Que nunca nadie lo pude encontrar Porque tu tienes la magia con esa mirada Que mi corazón se exalte Y con solo tocarlo se me dice la piel Hoy por eso he venido a decirte Gracias por tu amor Gracias por tu amor Y por la magia de tu gran corazón Eres quien me cambia mi vida Quien me quita mi mundo el hermoso color Gracias por tu amor Por encender esta bella ilusión De subir puntos hasta el cielo Tocar las estrellas y entregarte mi amor Música 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 Música